... Frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella patrocinan este espacio. Confitería, Panadería, Caterin y Bombonería Casini patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los fogones de PTV, al programa que dedicamos a la cocina, a la gastronomía, mesa y mantel. Quiero mandar desde aquí, antes de comenzar, un saludo muy afectuoso a nuestra compañera Ana González, que se encuentra de vacaciones. Por eso, yo estoy encantada de acompañarle durante esta tarde para descubrir más cosas acerca del menú que les vamos a plantear esta tarde. De un menú fácil y, sobre todo, innovador. Vamos a saludar a nuestro invitado, que es cocinero del restaurante Alea, Diego Gallegos. Muy buenas tardes. Hola, Isma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Yo decía que es un plato el que vamos a hacer esta tarde, bueno, contra el menú de dos platos. Muy fácil, muy sencillo, pero también muy innovador. ¿Qué te parece si vamos viendo esos ingredientes? Vamos a pasar por aquí y vamos a ver, ¿qué nos vas a hacer de cocina? Bueno, antes de nada, yo, aparte de ser jefe de cocina del restaurante Alea y Dapis Tentorium, también llevo el tema de limas de gastronómico de caviar de geofrío, con todo el desarrollo de nuevos productos, recetas, con el esturión, nacario, especie nacario, autóctona del Mediterráneo, que lo creamos ahí en Granada, en geofrío. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer dos recetas muy simples, basándose siempre en un producto de calidad y con el caviar, ¿no? El caviar que aquí es un producto andaluz y además hay que potenciarlo y ponerlo y que la gente pierda un poco el miedo de lo que son las huevas del esturión. Bueno, el primer plato que vamos a hacer, hay que decir que es esturión confitado con crema de patatas y ajo de caviar. Vamos a pasar a ver esos ingredientes, vamos a pasar a ver esa pantalla de ingredientes para que a todos nuestros espectadores les dé tiempo a coger nota. Ahí están los ingredientes, esturión fresco, caviar, patatas, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Bueno, tenemos aquí el esturión de geofrío, ¿vale? Diferencia, es un esturión que tarda 16 años en criarse hasta que produzca el caviar. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta los 8 años no se sabe si es macho o hembra. Cuando llega a los 8 años se sexan los machos, producción de carne, la hembra se cría hasta los 16 años. Normalmente las carnes de esturión que se consume a venta al público o a restauración son de los esturiones de 8 años. Son filetes muy gordos que llegan a pesar un lomo cerca de 10, 12 kilos. Entonces, se saca una tajada de 100 gramos. Vamos a enseñarla por aquí a nuestro compañero Ale. Vamos a ver, bueno, pues el esturión que vamos a cocinar esta tarde. Vale, eso tiene más o menos 100 gramos, unos 100 gramos por ración, va muy bien. ¿Qué precio puede adquirir el esturión en el mercado? El esturión suele vale 22 euros el kilo en venta al público. Lo podemos vender por internet, por nuestra página web, aparte por los servidores que tenemos en Málaga. Luego después, más sencillo, un puré de patata, con patata tradicional, de toda la vida. Se pela, que ahora ya lo voy haciendo, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a explicar mucho. Porque como una elaboración que puede tardar un poco, se pela la patata, de la manera normal y corriente de toda la vida. Una patata amarilla de temporada. Normalmente ahora las patatas todavía están bien porque son nuevas, ¿no? Ya más para adelante las papas viejas, ya el puré no queda tan cremado y tan bueno. Le enjuagamos un poquillo. Esta es la guarnición, podemos decir, ¿no? Sí, un acompañamiento. Se va a servir de hilo conductor entre el caviar y el esturión. ¿La patata se podría sustituir por otro alimento en este plato? Claro que sí, un puré de coliflor o hasta mismo un puré de boniato, la patata, quedaría muy bien. Vale, estos son platos que tenemos en el menú de degustación del restaurante. Bueno, entonces vamos pelando las patatas, vamos poniendo los trozos de patata a cocer. A cocer, encendemos aquí la inducción, número uno, y ponemos potencia máxima para que hierva. Bueno, muy bien, pues entonces ya tenemos la patata hiriendo y vamos a seguir con el siguiente paso. Sí, mira, el siguiente paso, aceite de oliva en una olla. Yo hoy me voy a enseñar a cocinar, aquí con Diego, me voy a enseñar a hacer un plato. Bueno, este plato, por ejemplo, ¿para qué ocasión lo podemos hacer? Eso a una ocasión especial. Yo creo que siempre hay una ocasión especial, si estás con tu pareja, bueno, para poner un poquito de caviar, algunos productos así más, una cena romántica, y eso queda muy bien, ¿sabes? Si imagínate, llega en casa y tu novio o tu marido, no sé. Tomaremos nota. Te llega y te da una latita de caviar de diagrama, esperándote, ya ve. Tomaremos nota, tomaremos nota. Triunfa, triunfa seguro. ¿Vale? Ponemos aquí el esturión y ponemos a fuego fuerte hasta que hierva. ¿Vale? Tiene que hervirlo. Sí, tiene que hervirlo. Ponemos crudo con el aceite. Sí, y confitarlo. Y ahora viene el toque especial, que es el ajo de caviar, que no es nada más que un ajo entero, que se confita junto con el esturión, y después lo rellenamos de caviar. ¿Vale? Voy a poner dos. ¿Lo vamos a rellenar el esturión? Sí, lo vamos a rellenar el ajo. ¿Vale? Eso es autoexplicativo. Ahora cuando veáis... Entonces eso, como tarda un poquillo, vamos a dejarlo haciendo, y mientras tanto, vamos haciendo lo que es la otra receta. Vale. ¿Qué es? La otra receta, que es carpaccio de gambas, con helado de limón y caviar. Vamos a pasar a ver esos ingredientes en nuestra pantalla, para que ustedes puedan tomar nota. Son ingredientes, bueno, pues muy sencillos, gambas frescas, caviar y helado de limón. Tres ingredientes tan solo, pero bueno, imagino que un plato extraordinario. Claro que sí. Bueno. Dos productos... Estrellas. Estrellas. Dos productos de categoría, ¿no? Tenemos aquí la gamba de Málaga, que es un producto que se puede comprar en cualquier mercado aquí de Málaga. Normalmente suele costar, depende del día, entre 15 y 22 euros al kilo. Pero a mí me gustaría que nos enseñaras cómo están esas gambas de Málaga, porque están totalmente compactadas. ¿Cómo se ha hecho...? Eso es muy sencillo. En casa se lo puede hacer, tanto que yo también hago en casa. Se pela las gambas, se le quita el cordón del medio, lo que son los intestinos, se pone entre dos papeles, papel film, y con la mano la vas espalmando y aplastando, ¿vale? Hasta que se quede fina, fina. Se mete en congelador y una vez que esté congelada, coge un vaso del diámetro que quieras, lo pone encima y con un cuchillo le hace redondar, ¿vale? Y ya... Realizamos ya la forma. Ya, realizamos la forma y mira, se queda plano. Se queda totalmente... Totalmente plano y uniforme, ¿no? Compacto. En casa yo no hago tan redondillo, pero... En casa a lo mejor nos sale un poquito peor, ¿no? Claro, pero en el restaurante lo hago porque... ¿Vale? Bueno, en este caso tenemos el plato de presentación, que es un plato llano, ¿vale? Le ponemos la gamba y después yo uso papel sulfurizado, pero normalmente cuando tienes papel film, igual el mismo procedimiento, lo deja puesto y ya está, se va quitando. Este plato vendría a acompañar al primero, ¿no? No, ese sería un entrante. Un entrante. Un entrante. ¿Vale? A ver, se queda la forma. Y ahora está el truco. Mientras está esto aquí, le alineamos con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Muy poquito. Ahí podemos coger una cucharita. Bueno, ya se está haciendo el esturión, ¿eh? Ya se escucha, se huele, empieza a tener bueno para los primeros aromas este plato. Estiramos un poquillo para que el aceite le va a ayudar a brillar y alinear. Tiene que ser un aceite muy suave. Si tenemos un albequina es lo mejor. Aceite de oliva. Aceite de oliva tipo albequina, que es mucho más suave que los jiblanco. Vale, una vez que tenemos todo lo que son las gambas frescas, compactadas, hemos puesto aceite encima y ahora vamos con la sal. Con la sal. La sal va a ayudar a curar las gambas y va a que no se quede cruda totalmente. ¿Vale? Y después un toquecillo de pimienta. Perfecto. Pimienta muy poquita hemos puesto, ¿no? Muy poquita, muy poquita. Aquí ya tenemos la base del plato. Mientras tanto vemos que ya se está dorando el esturión. Vamos a coger un tenedor o una espumadera o lo que tenga. ¿Vale? Y le vamos a dar la vuelta. Se ha pegado un poquillo. Ya le damos la vuelta, ¿vale? Y ahora dejamos que se quede un poquillo más y ya lo quitamos. Mientras tanto la patata esté hirviendo. Y ya está. Ahora esperamos y os voy a explicar cómo funciona el caviar, la técnica que se hace y la diferencia entre los dos tipos de caviar que producimos. A mí me llama la atención, bueno, esas flores que hemos puesto en el plato. ¿Eso va a ir exactamente dónde? Esto sirve, aparte de decoración, para dar un toque de frescor y color al plato. Yo soy, en mi cocina me gusta mucho jugar con el tema de los contrastes de colores, ¿no? Porque normalmente uno siempre come con la vista. Y aparte, si está bueno de comer, mejor es todavía, ¿sabes? Hacer conjunto completo. ¿Qué tiene de importante esta cocina creativa que estamos viendo? Esta cocina, bueno, pues que se sale de lo convencional, se sale de lo tradicional, de lo habitual. ¿Qué tiene de partícula? Málaga, en Andalucía, eso mira, un segundillo antes, como ya está hirviendo, lo voy a apagar lo que es la inducción de arriba, ¿vale? Porque ya está, ya está prácticamente hirviendo, ¿vale? Ahora le quitamos del fuego y con el mismo calor residual que termina de hacer, ¿ok? Con el calor que ya queda es lo que es el tema de la hora. Sí, entonces lo que vamos a hacer es con un platillo, taparlo, que se vaya cocinando ahí. Y que se vaya haciendo vaporcillo, ¿vale? Mientras tanto las papas se están haciendo y seguimos, ¿no? En Málaga, ahora mismo, es la... Vamos a hacer una cosa, Diego, nos lo va a contar justo después qué tiene de especial esta cocina creativa, porque nos vamos a ir unos segunditos a publicidad, vamos a dejar mientras el esturión ahí en la olla ya haciéndose. Así que volvemos enseguida. Enmarcado en el tradicional mercado de Atarazana se encuentra frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella, dos emblemáticos puestos de frutas y verduras con los productos más selectos, como setas de todo tipo, boletus, amanitas, trompetas y con la mejor calidad. En los números 33-34 encontramos las frutas y verduras más escogidas, frescas y excelentes de nuestros campos. En el puesto 97-98 ofrecemos productos africanos, sudamericanos y todo tipo de verduras y frutas de temporada. Servicio a domicilio sin ningún coste adicional al 660-28-33-11. Casini nos ofrece la mejor selección de pasteles, bombones, bollería, pan recién hecho, café express y tartas de todos los sabores y al gusto de nuestros clientes. Especialistas en tartas y productos sin gluten, Casini cuenta con catering para celebraciones y eventos. No se olviden de probar nuestros roscos de vino y huevos, borrachuelos de toda la vida y originales como los de chocolates y rellenos de manzana. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde, número 3, Teatinos, y en calle Hilera, número 4, Casini, el sabor más dulce. PTV Málaga organiza a beneficio de Proyecto Hombre un concierto con la cantante Joana Jiménez, ganadora de la primera edición de Se llama Copla. Será en el malagueño Teatro Cervantes el próximo 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde. El acto, organizado por PTV Málaga, AC Málaga Palacio y el Ayuntamiento de la Ciudad, pretende ayudar de forma solidaria a numerosas familias. Ya a la venta las entradas en las taquillas del Teatro Cervantes y por internet en Uniticket. Colabora. Señor, tenemos una orden de disparo decodificada procedente del Canal de Emergencia Antártico. Cadre del amor hermoso. ¿Por qué el Canal Antártico solo lo usarían si la comandancia de Washington fuera no operativa? No pienso aniquilar a 4.300.000 pakistaníes sin una orden directa de alguien cuya autoridad reconozca. Comparteros a 7 minutos aproximándose. Nos vamos. ¿Ese es tu plan? Si el actual gobierno de los Estados Unidos o cualquier otra nación viola este perímetro, tenemos 17 misiles nucleares a bordo y no dudaremos en desatar un infierno de fuego a vuestro alrededor. Os doy mi palabra. Seguimos en Mesa y Mantel, como ya saben, haciendo un menú de primera de la mano del jefe de cocina del restaurante Alea, Diego Gallegos. Estamos haciendo de primer plato, para la gente que ahora mismo se ha incorporado, esturión confitado con crema de patatas y ajo de caviar. Y de entrante a este plato principal estamos haciendo carpaccio de gambas con helado de limón y caviar. El primer plato, ahí tienen los ingredientes, esturión fresco, caviar, patatas, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Y del segundo plato, que sería el entrante, gambas frescas, caviar y helado de limón. Bueno, Diego, vamos a recordar un poquito para las personas, como yo decía, que se acaban de incorporar ahora mismo inmediatamente a Mesa y Mantel. Hemos dicho el plato, hemos repasado los ingredientes. ¿Cómo lo hemos estado realizando? Bueno, la patata... Vamos a hacer un repaso. La patata la pelamos, la llevamos al vidrio en agua y la dejamos hasta que se quede tierna para hacer un puré. Luego, después, el esturión lo ponemos con aceite de oliva, lo dejamos que hierva y una vez que hierva se aparta del fuego junto con los ajos. Los ajos entero. Etero. Y se deja aquí, armar porcito. ¿Vale? Y por otro lado, teníamos el carpaccio de gambas, que son gambas frescas, importante que sean frescas y no descongeladas. Se pela, se quita el intestino, se pone entre dos papeles film, se aplasta con la mano muy suavemente, se congela. Y después, para darle la forma, con un vaso, o siquiera una forma cuadrada, con un plato cuadrado o con un cortapasta, se corta con la puntilla y se vuelve a poner entre dos papeles film. Y ahí tenemos el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, antes de irnos a publicidad, Diego, estábamos hablando de la cocina creativa, la cocina de autor, precisamente, a la que tú te dedicas en el restaurante Alea. ¿Qué tiene de particular este tipo de cocina? Bueno, eso es, como se dice, la expresión de cada cocinero, lo que transmite en un plato. ¿No? Málaga ahora mismo está en la punta de la lanza en Andalucía con el tema gastronómico. Somos muy, yo nací en Brasil, pero me considero malagueño porque me crié aquí. Luego, estamos, somos de los primeros, siempre innovando. Tenemos grandes cocineros y aparte tenemos un grupo muy fuerte que se llama Gastroarte. Somos 23 cocineros de Andalucía. Y nos movemos y representamos Andalucía y intentamos fomentar lo que es el producto andaluz en toda España y fuera también. Estuvimos en Berlín, vamos a otros viajes y tal. Y principalmente el tema de cocina de autor, hubo un boom, una época que hubo un boom. Pero luego después ya se, mucho tema de texturización y ya se fue regresando a lo tradicional, ¿no? El tema del producto, valorando un buen producto, como por ejemplo una buena gamba o un buen pescado. Y siempre intentando no modificarlo tanto para conseguir un resultado final, ¿no? Entonces, usando la creatividad y hacer un plato que esté bueno de comer, bonito visualmente y que se quede con las propiedades principales de los productos. ¿Vale? Bueno, un plato exclusivo, el que estamos haciendo esta tarde en Mesa y Mantel. En los dos platos que tenemos para la tarde, precisamente el caviar es uno de esos ingredientes básicos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Porque el caviar siempre es un artículo de lujo, un artículo que no está, bueno, pues para todos los bolsillos. Yo no sé si podemos sustituirlo por otro tipo de producto en la receta. Claro que sí, unas buenas huevas de trucha o unas buenas huevas de salmón también se puede sustituir perfectamente. ¿Vale? Yo voy a explicar el caviar, nosotros en Geofruit producimos dos tipos de caviar, el caviar ecológico y el caviar tradicional. Principal diferencia, el caviar ecológico... Vamos a enseñarlo. Uno es el ecológico. ¿Qué es este? Y otro es el clásico. En bote de cristal, siempre en bote de cristal. Y el clásico, el método tradicional de daní, es en latas. ¿Vale? Diferencia, el ecológico solo lleva sal, no lleva nada de conservante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No hay una saturación de las huevas. Imagina, mira, imagina un globo lleno de aire. Al momento del globo está lleno de aire. Vamos a enseñarlo. ¿Vale? El globo está muy brillante, muy bonito. Cuando se va perdiendo aire, se va volviendo más oscuro y más pequeño. ¿Vale? Entonces, la gente asocia el caviar a un producto oscuro, negro. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tenemos el caviar ecológico solo hay a basar y no hay una saturación de las huevas. Es la manera más, ¿cómo se dice?, limpia y pura de comer caviar. Antiguamente, en el Caspio, cuando se había los sales rusos, los que podían comer caviar de verdad, se cogía el esturión, se abría el animal, se metía, se salaba y en nevera y duraba una semana. Y nosotros, con dos años de investigación, a través de nuestro IMAS-D, junto con la Universidad de Granada, conseguimos tener un producto con seis meses de caducidad. Ese producto tiene tanto éxito fuera, la gente que sabía comer caviar de verdad, que se exporta la mayoría. ¿Vale? ¿Qué precio? Dos mil setecientos euros el kilo. ¿El kilo? El kilo. Aquí tenemos treinta gramos. Entonces, ya son... ¿Cuánto? A la cuenta. Suma rápido. Bueno, antes, es que ya me lo ha chivado el antes, unos setenta euros, ¿no? Setenta euros y media. Bueno, unos setenta euros, aquí lo tenemos, bueno, un artículo de lujo solo para grandes ocasiones. Claro que sí. Porque ahora mismo los bolsillos están un poquito... Vamos a dejarlo por ahí. ¿Vale? Y después... Y ahora el caviar tradicional. El caviar que viene en lata siempre hay que abrirlo con una moneda. Lo mejor. ¿Por qué? Porque se coge el precinto, se abre... Sí. Y mira, aquí tenemos. Como veis, tiene un aspecto mucho más oscuro, ¿vale? Sí. Y como una capita de grasa. ¿Por qué? Porque el conservante que utilizamos hace que la hueva se ature. O sea, que se separe la grasa de lo que es... de lo que es la célula, ¿vale? Entonces tiene un sabor mucho más intenso y mucho más salado. Este, al contrario, tiene un sabor mucho más limpio, con matices a frutos secos, a pipas, cereales. Y este es un sabor mucho más a salazón. Imagino que cada uno se utilizará para un tipo de plato en concreto. Claro que sí. Mira, la diferencia es que, como tiene un sabor más fuerte, puede combinarse con diferentes tipos de productos. ¿Vale? En este caso lo vamos a utilizar con carpaccio de gamba, para dar un toque fuerte y un contraste con el helado de lima. ¿Vale? Y ya el otro... Ahí lo pongo aquí. El otro, como es mucho más suave, vamos a rellenar el ajo de caviar, que digo, y va a dar un sabor mucho más suave y ayuda a contrastar con el ajo. ¡Qué de cosa! Estamos aprendiendo esta tarde, en meses, antes de decirles que ustedes pueden llamarnos. Estamos en directo cocinando con el jefe de cocina del restaurante Alea. ¿A dónde tienen que llamar? Pues muy sencillo, nuestros números de teléfono 951-15-0010 o 951-15-0011. Mediante esos teléfonos ustedes nos pueden preguntar cualquier cosa. Le pueden hacer, bueno, pues una pregunta a nuestro gran profesional de la tarde. Ahí tenemos los teléfonos en pantalla y, por supuesto, bueno, pues que recordemos los pasos, cualquier paso que se le haya olvidado. Nosotros estaremos encantados de recordarse. Se lo estamos cocinando esta tarde con caviar y con Diego Gallegos. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? El siguiente paso, vamos a ver si la patata ya está tiernita. Todavía le queda un poquito. Todavía está un poquito. Y os digo, quien quiera probar caviar, en la tapería de Calle Strachan, Dapis Tentorium, tenemos también pertenencia al Grupo Alea, tenemos caviar a cucharadas por un precio muy barato con una copa de cava. Ahí no ganamos ni perdemos. Lo que queremos es fomentar y que la gente pierda el miedo. Y puede haber un producto tan espectacular y además andaluz y que fomente. Hay mucho desconocimiento acerca del caviar, bueno, del Río Frío, de la provincia de Málaga, hay que decirlo todo. ¿Hay mucho desconocimiento en nuestra provincia acerca del caviar? El caviar, bueno, antiguamente se creía que la gente está acostumada a pensar que el caviar se compra en latas de medio kilo. Y ahora tenemos todos los formatos. Tenemos hasta 10 gramos que se puede encontrar en el corte inglés mismo o en nuestra página web. Entonces, hay para todos los bolsillos. Para una ocasión especial, para una Navidad, te puede permitir gastarte un poquillo más y poner un plato. O mismo en cucharita, ¿vale? Bueno, antes de ponerlo en el plato, voy a dar para que lo pruebe y sienta la diferencia, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a hacer el experimento esta tarde, vamos a ver si lo sabemos distinguir o no. El caviar siempre en cucharas de nácar, ¿por qué? Porque el metal hace que se pierda, se oxiden un poquito las huevas, ¿vale? Bueno, esto es el ecológico. El ecológico, vamos a probar el ecológico. Yo estoy un poquito resfriada, pero bueno. Como juega con la abuelita en la boca, que se van explotando, va a sentir que al final tiene unos matices a pipas, frutos secos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caviar no tiene que saber a pescado, como la gente está acostumbrada. El caviar tiene que saber lo que come el animal. Y nuestro animal hace una piscifatoría totalmente ecológica, tiene un pienso especial a base de cereales. Está muy bueno, ¿eh? Lo tengo que decir que está muy bueno. Y ahora ya, a diferencia, el tradicional, que tiene un sabor mucho más mantecoso. Bueno, Diego, he hecho un lujo. Soy hoy una privilegiada, ¿eh? Probando estos manjares. Vamos a probar el siguiente. Mucho más salado, una textura más a mantequilla. Se nota totalmente la diferencia. Este es mucho más suave, como nos decía Diego, y el segundo es más salado. ¿Sabes más al caviar? Que yo siempre estaba acostumbrada, vamos, a tomar, que no era de esta categoría, por supuesto, ¿eh? Que hoy estoy siendo una privilegiada, como yo bien digo, porque, bueno, hay muchos sucedáneos también de caviar. Claro, hay muchos sucedáneos, muchas huevas de... Ahora mismo, bueno, la patata la voy a apagar ya, porque ya está hecha. La separo un poquillo y os explico el tema del sucedáneo. Caviar solo se considera las huevas, las huevas del esturión. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí voy a poner aquí la patata. Sí. Entonces puede haber huevas de lumpo, de salmón, eso no es caviar, ¿no? Teóricamente. Esas son las que tomamos prácticamente en la mayoría de las ocasiones. Hay unos que hay en el supermercado que son, no son, son como bolitas hechas de pescado, que no son ni huevas reales de un animal, ¿no? ¿Y unas que hay que tienen como un color rojizo? Estas son huevas de pez volador. ¿Sucedáneo también? Todo es el tema de... Sí, todo depende, ¿no? Hay varios tipos y cuando uno ve en la lata pone sucedáneo y pone huevas, ¿no? Normalmente lo que más se consume en hostedría también son las huevas de salmón, que son naranjas, son muy bonitas, muy vistosas. Sí. ¿Sabes? Nosotros tenemos ahí también en Geofriuma unas huevas de trucha, pero producimos muy poquito al año. ¿Sabes? Qué bueno. Estamos hablando que estamos entre los tres mejores caviar del mundo en catas ciegas y podemos estar orgullosos de decir que tenemos un producto andaluz que se vende en todos los lados y se conoce más fuera que aquí, como la mayoría de los productos que tenemos. Un producto andaluz que se vende en muchos sitios, que se exporta y que esta tarde tenemos la suerte de tenerlo aquí en Mesa de Imantel. Bueno, vamos a ir con el plato, vamos a seguir con el siguiente paso. Ya tenemos lo que son las gambas frescas que habíamos dicho, bueno, pues que estaban compastadas. Hemos echado aceite, sal y pimienta. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora ya se ha pasado unos tres, cuatro minutos más, ¿no? Pero bueno, es lo que se tiene que esperar. Ahora se decora y se pone el caviar. Es muy simple el plato, ¿vale? Cogemos lo que es la cuchara. En la cocina creativa, en la cocina de autor, siempre es muy importante lo que es la visión, lo que es la vista, ¿verdad? Lo que es la decoración. Sí, eso hace que los clientes coman con los ojos, ¿no? También. Entonces, mira, ahora vamos a ir poniendo el caviar. Voy a coger otra cucharilla. Con el tenedor ese mismo. Vamos. Y lo vamos poniendo aquí. Con el tenedor. Al rededor, ¿vale? Normalmente, una ración de un plato de un restaurante, lo suyo es que lleve entre cinco y seis gramos. Cinco o seis gramos de caviar. Sí. ¿Vale? Ponemos aquí el caviar. Bueno. Esa cantidad más o menos de un menú de degustación. Y ahora cogemos el helado de lima, que lo tenía aquí puesto en la nevera, a ver si sigue entero. Ya está bien derretido, pero... ¿Y por qué helado de lima? ¿No se le puede añadir de otro sabor, por ejemplo? El caviar, lo suyo es que siempre se ponga con algún sabor que le corte un poco la grasa, ese tipo de caviar tradicional. ¿Cítrico? Cítrico o una remolacha, una coliflor, que siempre pega muy bien. Entonces, ahora cogemos la cucharilla y hacemos una... Está bien líquido, ¿eh? Pero bueno, se puede... Echemos lo que es una quenelle, que se dice que es como una avellana. ¿Y ya estaría ahí nuestro primer plato? Bueno, decoramos con un toque verde entre los germinados y arriba un toquecillo de flor. ¿Que eso no se come? Sí se come, los pensamientos son súper comestibles. Y un toquecillo de aceite de oliva. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el plato! Bueno, pues ahí tenemos el primer plato de este menú, que lo vamos a recordar, que era carpaccio de gambas con helado de limón y caviar. Los ingredientes, tres ingredientes tan solo, que eran gambas frescas, era el caviar y también era el helado de lima. El caviar que hemos empleado en esta ocasión era el caviar clásico. El tradicional. El tradicional, que era el que tenía ese puntito más salado para contrastar precisamente con el helado de lima. Ese helado cítrico, ese helado fuerte. Y ahora vamos a pasar a realizar nuestro plato principal, el plato que ya es propio del menú degustación, después del entrante. Os comento, el helado normalmente lo hacemos en el restaurante con una máquina que se llama Paco Gel. Pero, en una época me estropeó la Paco Gel y lo que hacía era comprar en casa, mire que la verdad que hace el helado de lima. Bueno. Muy bueno, ¿no? Que está al lado, porque quien quiera hacer algo de ese tipo, que compre el helado y sale perfecto. Se puede comprar, no tiene por qué ser... Vale, aquí tenemos lo que es la patata con el agua y vamos a coger la turno. Lo curioso, lo que a mí me llama la atención es la rapidez del plato. Es muy rápido de hacer, es sencillo. Sí, es muy sencillo. Y lo puede adaptar a cualquier tipo de... ¿Funcionará? Sí. Tenemos aquí la patata con el agua. Y vamos a batirla. Vamos a batirla. Con el agua. Sí. Porque lo que quiero, la verdad, es una crema. Bueno, en este momento se está batiendo la patata. Vamos a hacer esa crema de patata que era la guarnición del esturión confitado, que está precisamente ahí, ya está realizado. Bueno, pues solamente para comenzar, comenzar a hacer el plato principal de la tarde. Vale, tenemos eso ya como un puré bien ligero. Y ahora hay sujeta ahí para que no se caiga. Y ahora le echamos sal, pimienta. Mira, yo conto una anécdota. Yo estudié en la consola, ¿no? Sí. Y mi jefe de cocina, Cristóbal, siempre que dejábamos la batidora en... no echaba un puteo que no veía. Hay que sacarla. Sí, hay que sacarla. Pero bueno, como estamos aquí en directo, vamos a... Si me ve, digo que lo siento y que no me llame después, ¿sabes? Bueno, nada, disculpado queda, ¿no? Dejarla ahí, pero bueno, estamos en directo. Y ahora echamos el aceite y lo emulsionamos para que dé brillo y textura. Mira, coge el aceite y me va echando un poquillo más, ¿vale? Venga. Por favor. Bueno, me voy a estrenar en la cocina esta tarde, porque esta tarde yo estoy dejando que Diego nos lo haga todo, porque para eso él es un profesional. Vale. Bueno, tenemos aquí el puré y ya está. Yo soy una aficionada, solo. Ya está perfecto. ¿Cómo comienza, Diego, tu afición para la cocina? Ya está bien, no eches tanto. Ya nada, ¿no? A ver si lo poco que voy a hacer lo voy a hacer mal. No, pero está bien. Hombre, yo empecé estudiando, yo estudiaba Derecho, estudiaba Derecho en Madriña, acá de Henares. Y regresé para acá y vi que Derecho no me gustaba y me puse a estudiar cocina. Estudié primero en Jacaranda, en Churriana y después me fui a la cónsula. Y ya me tiré dos años viajando. Hay una lista que son de 10 restaurantes mejores del mundo. Y de estos días estuve en seis haciendo prácticas, durante dos años viajando. Regresé a Granada, porque mi mujer es de Granada, y su tío tenía un restaurante, y empecé a trabajar ahí. Y empezamos a hacer cosas muy interesantes, hasta que me hicieron una propuesta de volver a Málaga. Y me encantaba, me volví a Málaga como me volví a casa. Bueno, ahora lo voy a probar, pruébalo tú y mira si está bien de sal. Esto está caliente, ¿eh? Esto está muy caliente. Bueno, ten cuidado si te quema. ¿Está bien o falta sal? Yo le pondría un poquito más de sal, ¿verdad? Bueno, pues echamos sal. Ya está. Pues está muy bien. Lo movemos un poquillo. Y ya tenemos ahí el puré de patatas, que es una crema. Porque a mí me ha llamado mucho la atención lo de batirlo ya con el agua directamente, para que quede, bueno, pues mucho más líquido, mucho más compactado. Una cremita ligera y da un saborcillo. Y aparte del aceite, lo ayuda a emulsionar y se queda como una bichisua caliente. Diego, nos comentabas antes que eras brasileño. Yo no sé si la cocina de tu país te ha influido en algo. La verdad que no mucho, porque, mira, yo aprendí a cocinar aquí en España. Y cuando hay un restaurante que se llama Don, que es muy conocido en el mundo, y me fui allí a hacer práctica para meter cocina de Brasil, porque no sabía ni freír un huevo cuando llegué aquí. Y ya después, con el tiempo, uno se aprende, ¿sabes? Que no hace falta, para cocinar no hace falta ni tener don, ni talento, ni nada. Eso es muchas horas en la cocina. Sí. Y trabajar duro. Yo voy a tomar buena nota hoy de todo lo que has hecho, para yo después intentarlo en mi casa, aunque sea intentarlo. Bueno, aquí ahora tenemos lo que es el esturión que ya está confitado, ¿vale? Con el mismo calor residual, como podéis ver, el esturión ya está hecho. Y es súper tiernito, se mete el cuchillo y se suelta. Y ahí es como comprobamos si está hecho o no. Sí, el esturión de la carne es muy generosa, porque es muy difícil que se pase. Entonces, para grandes grupos y eventos, es muy bueno de usarlo, porque para estropearlo tiene que ser muy malo. No es como cocinar con un solo medio ternero. Tiene que cocerlo mucho para fastidiarlo. Entonces, lo que hacemos es dejarlo, y por ejemplo, tenemos un servicio, si está en tu casa, hace. Porque yo en Granada llamaba esturión en orsa, ¿por qué? Porque lo dejaba en el mismo aceite en la nevera, y eso me ha contado una semana, y con el ajito. Bueno, aquí tenemos el ajo, como veis, dos pelos, con cuidado, y le quito lo de dentro. El ajo que lo hemos añadido entero, con el esturión, en el aceite, bueno, pues cuando se estaba cocinando el pescado. Ahora, el ajo, lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad, porque es muy grande. Y ahora vamos a hacer lo que he dicho, como si fuera un esturión en orsa. Le hacemos un agujero aquí, y lo rellenamos con el ajo. Entonces, no sé si se acuerda cuando se come un lomo de orsa, que tiene el ajito confitado dentro, pues lo mismo, pero con un esturión. Esa es la sorpresa, ¿no? Esa es la sorpresa. Cuando lo abre, tiene la sorpresa dentro. Vale. Pues aquí lo dejamos. Y ahora, el otro paso, que es rellenar el ajo con el caviar. ¿La piel del ajo? La piel del ajo. Entonces, mira. Lo cogemos el caviar, lo vamos echando. ¿Qué era el segundo tipo de caviar? El segundo tipo de caviar es el caviar ecológico, que es más suave. Lo tentamos hacer bien para que no se caiga mucho para afuera. Normalmente aquí son como 5 o 6 gramos también. Lo dejamos bien rellenito. ¿Vale? Y aquí tenemos. Bueno, retiro todo y lo implantamos ya o...? Vamos a ir haciéndolo, sí. Vamos a ir, bueno, vamos a recordar antes lo que son las dos recetas de la tarde. Nos la va a recordar Diego Gallegos, como decíamos, jefe de cocina del restaurante Alea. Nos va a ir recordando paso a paso porque esta tarde queríamos también descubrir muchas más cosas acerca del caviar, el caviar tradicional y el caviar ecológico. Como nos decían, bueno, pues Diego se dedica precisamente a eso también, aparte de ser jefe de cocina, estudiar el IMAX de Magí en el tema, bueno, pues de la gastronomía. Y este caviar que tenemos esta tarde, que por cierto, bueno, pues es todo un lujazo, hay que decir que se desarrolla en la provincia de Málaga, un caviar que se exporta, bueno, pues a todo el mundo. También hemos dado consejo a la gente para que lo haga desde sus casas, bueno, pues con un tipo de sucelano un poquito más barato. Para los bolsillos, bueno, pues que están un poquito más resentidos ahora en tiempos de crisis. Vamos a recordar primero el entrante, vamos a volver a recordar todos los ingredientes, decirles que ustedes pueden llamarnos 951-15-0010 o 951-15-0011 y plantear cualquier cuestión. Bueno, pues ahí tenemos la gamba fresca, el caviar y el helado de limón. Un plato relativamente sencillo, pero en el que prácticamente lo que nos alimenta es la vista, porque tiene una vista con los colores, con las flores, bueno, impresionante. Vamos a volver a recordar el tema del entrante para que no nos haya dado tiempo a notarlo y ya pasamos directamente al plato principal y a emplatarlo. Bueno, lo entrante, como habíamos dicho antes, es muy fácil. Gamas frescas de Málaga, son de Málaga mejor, pero si no, se puede comprar de Huerva o de donde sea. En el mercado siempre, me gusta siempre ir a Tarazanas por la mañana y de verdad, si ya me quedáis con la cara y si me veis ahí me saludéis porque yo voy todos los días. Mucha gente cree que es broma, pero hago el tique en el Twitter que estoy ahí por la mañana. Compramos la gamba fresquita, la llevamos a cocina, la pelamos, abrimos, sacamos lo que es el intestino, le ponemos entre dos papeles film, lo aplastamos con la mano hasta que se quede una fina capa. Lo metemos en el congelador, sacamos el film y con un cortapasta, un vaso, una vez que esté congelado se pone y se corta con lo que es una puntilla o un cuchillo. Se vuelve a poner entre dos papeles y se mete en el congelador y eso se deja hasta que lo vaya a servir. Una vez que tenga, lo pone en el plato, se echa aceite, sal y pimienta. Se deja macerando como tres o cuatro minutos, se le añade el caviar, los germinados y por último el helado de lima. Si no lo puede hacer en casa, como normalmente casi nada lo puede hacer, se compra en la calle, en cualquier tipo de helado de lima funciona muy bien. Diego, yo tengo una curiosidad. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para ser un buen cocinero? No solamente profesionalmente, no dedicarse de forma profesional a la cocina, pero una persona que esté en su casa y diga, yo tengo muchas ganas de aprender la cocina, yo tengo muchas ganas de ser un buen cocinero. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Voluntad? Más que nada voluntad y que le guste comer, ¿no? Porque si no te gusta comer, por mucho que hagas, tienes que probar las cosas. Y constancia y ser muy ordenado y limpio, porque normalmente la cocina el 90% es limpieza y elaboración y ya los 10% es eso, ¿no? De que es bonito y tal. Y en casa, yo de verdad no cocino en casa, porque no acostumbrado a los fuegos grandes y eso. Yo cocino en casa y mi mujer dice, a veces cree que está en el trabajo porque mancho todo el aceite y se pone negra. Todo lo que son los instrumentos de primera, ¿no? Sí, entonces, dejo que ella cocine. Y en casa uno se adapta a lo que tiene y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y internet, busca mucho internet que hay recetas de todos los tipos y eso ayuda muchísimo. Y por supuesto también vean mesa y mantel todos los jueves a partir de las 7 y media de la tarde, porque siempre tenemos, bueno, pues diferentes novedades en materia gastronómica. Hacemos menús tradicionales y hacemos también menús, bueno, pues que se salen un poquito de lo común como esta tarde. Diego, ¿cuál es el plato favorito de un chef de tus características? Hombre, a mí me gusta mucho la hamburguesa. Digo, de verdad. Y no, 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 no me podía haber esperado después de habernos traído el caviar, digo. Me va a decir cualquier plato, bueno, pues de mucha más elaboración. Tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, preciosidad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa. Rosa, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿te gustan las recetas de esta tarde? Yo sí de poco comer, pero la verdad es que me está entrando un hambre tremendo. Te está entrando hambre, ¿no? Pues si estuviera aquí, en nuestro plató, te estaría entrando mucho más hambre. Te voy a explicar por qué. Porque hay un olor entre el ajo, el caviar. Además, Rosa, no sé si te ha gustado la explicación que hemos realizado de los diferentes tipos de caviar. Sí, sí, sí. El caviar tradicional y el caviar, bueno, pues que, como nos decía Diego, están desarrollando ellos. Sí, sí, sí. No, sí, ha estado muy bien y además encantado. Además, es muy agradable. Ha explicado muy bien. Me ha encantado verte, ya lo sabes. Y a mí me gusta, porque me gusta mucho la cocina. Es curioso, a mí mi madre me decía, pero bueno, si a ti no te gusta comer, ¿cómo es posible que te guste tanto cocinar? O sea, pero es que mi gente, yo creo que eso también ayuda, ¿no? Que cuando uno cocina y la familia y los hijos te dicen, mamá, qué buena está esto, pues te ayuda, te animas, ¿no? No como otras familias que a lo mejor la pobre mujer se hincha de comer y decían, ay, esto no lo quiero, esto no lo quiero, y hunde un poco el querer cocinar, ¿no? Pero no, sí, que está muy bien, que lo he estado viendo desde primera hora y qué chapo por este señor que está ahí. Pues le damos las felicitaciones a Diego y además yo tengo que decir que Rosa, que es una abonada nuestra muy especial, es también una gran cocinera, doy fe de ello, Rosa. Bueno, Rosa, un beso y buenas tardes. Gracias por estar siempre ahí. Venga, hasta luego. Hasta luego, Rosa. Bueno, pues vamos a seguir, ha dicho que era muy agradable, ¿eh, Diego? Así que vamos a seguir nosotros, bueno, pues haciendo el plato principal y así vamos a ir a emplatarlo, vamos a ir, bueno, pues recordando cómo hemos realizado este plato y vamos a poner ya el resultado final. Vale, primero el puré de patata. Se cuece en agua, se deja hasta que se reduzca un poco y se quede tiernita, se emulsiona, va a quedar líquido y después se echa el aceite que emulsione hasta que se haga una cremita de patata ligera. Ok, después, por otro lado, esturión en crudo, en aceite de oliva, con el ajo confitando, se deja que se hierva, se tapa con una tapadera o un plato y ya se deja reposando hasta que esté listo. Lo sacamos, pelamos el ajo, le quitamos lo de dentro, rellenamos el esturión con el ajo y después rellenamos el ajo con el caviar. Vale. Y ahora viene el emplatado final del plato. Que muchas personas, bueno, la mayoría comemos por la vista, así que es muy importante la presentación. Normalmente la presentación, la verdad, es muy sencilla. Movemos bien para quitar la capa que se forme encima, como veis, mira, está muy cremoso y muy ligero. Yo, por ejemplo, me gusta poner así con una cucharita, voy a hacer por otro lado para que se pueda ver mejor. Vamos a hacerlo así para que nuestro compañero Ale, bueno, pues nos lo pueda mostrar, se lo pueda mostrar a todos ustedes en sus casas. Y así nos va agoteando por los lados, ¿ves? Y va haciendo una capa finia y homogénea. Porque normalmente en cocina siempre tenemos un paño o un papel. Sí. O sea, podéis ir limpiando los bordes. Entonces, para evitar manchar, entonces dice, es más limpio que mancha, no que más limpia, que mancha menos. Es más limpio que menos ensucia, ¿no? No es que es más limpia. Ahora tenemos. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. El esturión en el centro del plato. En el centro del plato, justo encima del puré de patata. En el puré de patata. Ahora ponemos el ajito de caviar al lateral. Y por último, una micro ensalada. Voy a buscar aquí un recipiente. Le echamos dos germinados. ¿Cuál es la impresión que se lleva a las personas, bueno, pues que acuden hasta el restaurante Alea y degustan este plato? ¿Cuáles son las impresiones que intercambian? Eso, ahí tenemos una cocina muy creativa, ¿no? Todos los compañeros hacen sus platos y ahora mismo estamos con una jornada japonesa que hace mi compañero masa. Y más o menos esperan, ¿no? Tienen un tipo, un nivel así, un poco más fuera de lo normal. Bueno, echamos un poquillo de sal. Ya tenemos la ensalada. Alineada. Vamos a ir viendo cómo la iríamos poniendo en el plato. Ahora esto va encima del esturión. Ok. Y esa ensalada va a ayudar a cortar un poquito la grasa. ¡Qué bonito! Que tiene el pescado. Y después, igual a mí me gusta siempre cortarlo con aceite de oliva, un poquito de puré, que se vean las gotitas. Qué bonito, qué plato. Bueno, un plato precioso, un entrante de calidad y sobre todo, bueno, pues un menú, como nos decía Diego, que también se puede adaptar a cualquier ocasión especial. Nos decías también que ahora mismo en el restaurante Alea hay jornadas gastronómicas de Japón, precisamente. Allí todos los cocineros, bueno, pues que os encontráis, también os sirve para influir una cocina sobre otra, ¿no? La cocina de un país, de otra. Esas influencias, en definitiva, imagino que os irán marcando vuestra carrera, ¿no? Que también os servirán para seguir aprendiendo. Se aprende de todo el mundo. También tenemos una señora María, que es una cocinera que hace unos guisos muy tradicionales. Y la verdad que todo el mundo aprende con ella, porque con la experiencia se aprende muchísimo. Luego está Masa, que es el compañero que hace las jornadas japonesas, que estudió en una escuela muy prestigiosa en Tokio. Todos, mucho, la mayoría del equipo está formado por gente de la cónsula. Un compañero brasileño también que es Eddie, que es especialista en carnes. La verdad tenemos un equipo humano como una piña, para que podamos, todo el mundo aprende y saca el trabajo por delante. Y siempre es muy importante en la cocina, cocinar con materias primas de calidad. Claro que sí, porque lo fundamental es tener un buen género, saber trabajarlo, saber conservarlo. Y, como siempre, si no fuera por los clientes, no estaremos ahí. Tratar de una manera más respetuosa, para que el comensal pueda tener la sensación más placentera posible a visitar nuestra casa. Bueno, pues vamos a recordar, ya sí, para poner el colofón final a nuestro programa de hoy, a mesa y mantel. Vamos a ir recordando, como hemos ido realizando los dos platos, bueno, pues para aquellas personas que no les ha dado tiempo y que ahora mismo tienen papel y boli, vamos a ir apuntando los ingredientes. Vamos a repasar con nuestras pantallas, como decíamos. Bueno, pues el primer plato era esturión confitado con crema de patatas y ajo de caviar. Los ingredientes, esturión fresco, caviar, patatas, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Y aquí está el resultado final. Este fantástico plato, bueno, pues que tiene una pinta deliciosa y que nosotros después, cuando ya termine el programa, vamos a tener la oportunidad de probar y de degustar. Y le diremos a Diego cuál ha sido nuestra impresión, que seguro que ha sido fantástica. Diego, primero teníamos, bueno, pues que cocer las patatas. Primero cocemos las patatas, una vez que estén tiernas, se tritura con el mismo agua de cocción, se hace una crema ligera, se le emulsiona con aceite de oliva, sal, pimienta y se ve reposando. Enseguida, con aceite de oliva también, cochamos el esturión de geofrío con un ajo, con dos dentes de ajo. Cuando hierva, se tapa con una tapadera, una olla o con un plato mismo, para que haga como vapor. Y se saca, se deja que se vaya confitando y con el mismo calor que se duer, se va haciendo el esturión. Una vez terminado, se echa una base de puré, el esturión encima, con el ajo que lo habíamos pelado, sacado de dentro, metido dentro del esturión como si fuera un lomo de orsa y rellenado de caviar. Y en esta ocasión, el caviar que aplicábamos en este plato era el caviar ecológico, que es el que tiene el sabor, como decíamos, bueno, pues menos salado. Y más a frutos secos. Más a frutos secos. Y en el siguiente plato sí que aplicábamos el caviar, bueno, pues es más convencional, el caviar clásico, que tiene, bueno, pues un sabor mucho más salado, porque el siguiente plato, que era nuestro entrante, es carpaccio de gambas con helado de lima y caviar. Los ingredientes, bueno, pues helado, caviar y las gambas frescas, que también hemos aprendido, bueno, pues a realizar ese compactado de gambas, que nos servía, bueno, pues para tener la base del entrante. Sí, la verdad que son recetas muy simples y valorando lo que es 100% el producto. Si no tiene, por ejemplo, esturión, se puede hacer con cualquier otro tipo de pescado, se puede hacer una crema de patata. ¿Con qué pescado lo podríamos hacer? ¿Con atún, por ejemplo? Con atún o con una rosada o con mero, todo el tipo de pescado, hasta con un salmón quedaría muy bien, porque el salmón tiene bastante grasa y contrarresta con el puré de patata y la ensalada. Y para que no le guste la patata, también nos daba la opción de la coliflor, por ejemplo. La coliflor, un puré de boniato, puré de remolacha, de apio rabe también, que queda muy diferente y da un toque así. Que sirvan para cortar un poco el sabor, ¿no? El sabor propio del pescado. Claro. Y luego la microensalada encima, que todo el pescado que tiene grasa, me gusta acompañarlo con algo de verde para que corte la grasa un poco, ¿no? Y ya el tema de la gamba, lo principal y más importante es quitarle lo que es el intestino de la gamba. ¿Y por qué es tan importante? Porque eso, aparte de que da feo visualmente, da un amargor. Da un poco de amargor. Principalmente si va a consumir eso en crudo o macerado en unos cuantos minutos, nos da el aspecto, visualmente no queda bien y aparte por el peligro, ¿no? Pero una vez congelado, ya está bien. Pues Diego Gallego, jefe de cocina del restaurante Alea de Málaga, ha sido todo un placer estar contigo con esas manos profesionales en materia gastronómica y sobre todo, bueno, pues que nos esté esta tarde acompañando no solo a mí, sino a todos nuestros espectadores Mesa y Mantel. Muchas gracias, Diego. Bueno, a ti por invitarme. Pues a ustedes decirles que el próximo jueves, a partir de las siete y media de la tarde, tienen una nueva cita aquí en los fogones de PTV, en Mesa y Mantel. Ya volverá nuestra compañera Ana González, como ya saben, la reina de la cocina. Así que ya saben, no se lo pierdan el próximo jueves. Frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella patrocinan este espacio. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. ¡Suscríbete al canal!